Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en dominada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el mar Como un margen a todos esos miedos que nos buscaba Sé que son tus mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Cuando va a llegar todo eso viejo que nos buscaba Sé que siento más hermosa, yo también sentí su alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿dónde te encuentres? Qué gusto ver que se van conectando las personas Me encantaría que me vayan diciendo, que me vayan contando Desde dónde se están conectando Hoy voy a regalar otro libro Al igual que lo hice la anterior vez Todas las personas que me saluden Me pongan un comentario desde dónde me están saludando Desde qué parte del país, de qué parte del mundo se van conectando Voy a sortear este libro, uno de los libros que yo hice Y se los enviaré totalmente gratis a ustedes, ¿ok? El tema de hoy Creo que a muchos nos interesa Especialmente a las personas que estamos En esta hermosa profesión Que es el mercadeo de redes El multinivel Las ventas directas Tiene tantos nombres ahora Que las personas hasta muchas veces Lo tratan de ocultar y llamarlo otras cosas Pero una de las preguntas que nos hacen muchas veces O de los comentarios negativos que nos hacen Y no sabemos qué responder es Cuando nos dicen Ah, tú eres parte de uno de estas pirámides Ah, tú eres parte de una de esas pirámides Donde nada más las personas que están arriba En el tope, arriba Son las únicas que ganan dinero Y muchas de las veces nos quedamos frizados Sin saber qué responder Sin saber qué decir Y perdemos Muchas veces perdemos hasta de vender Muchas veces perdemos de tener una nueva inscripción Por la simple razón de no saber Cómo responder a este tipo de argumentos Muchas veces dudas Que las personas realmente tienen Porque sí, hay personas que realmente tienen esta duda Pero así como también hay personas Que lo que quieren es Nada más molestar Ah, ¿cómo estás? Veo que estás conectada De Rebeca desde Oregón Veo que hay gente conectada desde México Qué gusto poder saludarlos Y poder compartir con ustedes hoy este tema Pero ¿cuántos de ustedes? Me gustaría saber ¿Cuántos de ustedes, de los que están acá conectados ahora mismo ¿Cuántos de ustedes han recibido este tipo de comentarios? ¿A cuántos de ustedes les han preguntado Si es que el multinivel es una pirámide? ¿O han recibido este tipo de comentarios? Es una pirámide Son las personas que están arriba Son las que ganan dinero No funciona Es un fraude Es una estafa Uno invierte demasiado dinero Y nunca uno ve una ganancia ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A los que les ha pasado esto Me gustaría que me pongan el número uno Aquí en los comentarios Para ir sabiendo Quienes son los que han recibido este tipo de comentarios ¿Ok? Y así poder ayudarles de una mejor manera Después de haber asistido a varios eventos A varios seminarios De capacitaciones Y haber podido aprender también De gente muy experta Y experimentada En lo que es el mercado de redes Escuché de una persona Que se llama Big Al En cómo él Lidea con este tipo de argumentos Este tipo de preguntas Y a veces comentarios Un poco Un poco fuertes Y me encantó La forma en que él En la que él resuelve esto Y yo quiero compartir esto Hoy con ustedes Para que ustedes puedan también saber Cómo responder a esto ¿Ok? Porque no solamente son ustedes Crean o no A pesar de que llevo haciendo esto Por más de 10 años Me han hecho esta pregunta Una y otra vez Y hasta ahora Ahora tengo personas No nada más Personas que acabo de conocer Pero he tenido familiares He tenido He tenido personas muy cercanas a mí Amistades Que me han hecho esta pregunta Y la verdad que Y la verdad que Ahora con la experiencia que tengo Se me ha hecho un poco más fácil Responder Pero regresando A cuando recién comenzaba Pues sí se me hacía un poco difícil Y yo quiero que hoy Ustedes tengan esta respuesta ¿Ok? Entonces lo que Big Al Le enseña es esto Cuando viene esta pregunta Ah, estás en una pirámide Son las personas que están arriba Son las que ganan dinero Él dice esto Dice ¿Está bien si es que yo te hago una pregunta Antes de responderte La pregunta que me estás haciendo? Regularmente Muchas personas te van a decir Claro ¿Cuál es la pregunta? Y ellos dicen Si tu profesor Big Al les dice Si tu profesor De tu escuela O de tu universidad Hubiera tenido la oportunidad De generar ganancias De lo que tú Una pequeña ganancia De lo que tú Ibas a generar Durante toda tu vida En tu trabajo ¿Tú piensas que tu profesor De tu escuela Y de tu universidad Hubiera dado Más tiempo? Se hubiera dedicado Más A enfocarse A ti A poder apoyarte A poder enseñarte mejor A que puedas adquirir Mejores habilidades Para que puedas generar Más ganancias Y de la misma manera El poder generar Una pequeña ganancia De lo que tú Ibas a generar Durante toda tu vida Y estas personas Muchas veces Se van a quedar Pensando Y van a decir Pues Por supuesto Si mi profesor De mi escuela Y mi profesor De mi universidad Hubieran sabido Hubieran podido Y se les hubiera Otorgado un porcentaje De mis ganancias Que yo obtendría Durante toda mi vida Pues por supuesto Que mis profesores Hubieran dado Mejor tiempo Más dedicación Hubieran estado Ahí apoyándome más Hubieran estado Dándome herramientas Para que pueda Yo ser una mejor persona Entonces Bigal dice Ok Esto es exactamente Lo que es el multinivel Lo que es Las ventas directas La persona Que te está patrocinando Quieren apoyarte Quieren darte Las herramientas Necesarias Porque tu crecimiento Si tú no creces Ellos no van a Generar ganancias Entonces A estas personas Les interesa Que tú puedas crecer Darte las herramientas Necesarias Para tu éxito Y no solamente Tu éxito Pero el éxito De tu equipo Porque estas personas Van a generar También ganancias De las personas Que tú logras Obtener en tu equipo Entonces Automáticamente Esta pregunta Que muchas veces Viene con doble intención Totalmente Se desvanece Y se convierte En una conversación Totalmente positiva Es por eso Que es necesario Tener esto En la punta De tu lengua Para poder Volver Volver a este tipo De preguntas Erróneas En una conversación Positiva Y poder A estas personas Porque hay personas Que muchas veces Realmente Están buscando Una respuesta Y que mejor Que poder hacerlo De esta manera Sin atacar Sin dar Una información Errónea Pero realmente Abriendo la mentalidad De estas personas Ahora Viene la otra parte Es muy importante De que Nosotros Como líderes No creemos Falsas expectativas Es por eso Que se ha formado Una idea Tan errónea Y personas Alrededor del mundo Están Equivocadas En esta idea De que Esto es una pirámide Que nada más Son las personas De arriba Las que ganan dinero Y es porque Existen personas En nuestra profesión Que muchas veces Venden la idea Del multinivel Como Hazte rico De un día Para el otro Y esto es falso Se requiere trabajo Se requiere dedicación Se requiere Informarse Se requiere aprender Se requiere obtener Habilidades necesarias Para crecer Yo he escuchado A mucha gente Y de hecho Tengo gente De otros multiniveles Que muchas veces Me ha venido A ofrecer su oportunidad Y no les miento Esto me llega Una y otra vez Una y otra vez Durante todos estos años Donde vienen Donde vienen Y me dicen Sabes que Nosotros Tenemos gente Que ha generado 10 mil 20 mil 30 mil dólares En 6 meses Tenemos gente Que ha generado Cheques De más de 50 mil dólares En 8 meses Ok Y no quiero decir Que es imposible Ok Y no quiero decir Que es imposible Pero no es lo común No es lo común Y si nosotros Vendemos esta idea De hazte rico De hoy De un día De un día Para mañana Es totalmente La mayor cantidad De gente Que requiere capacitación Requiere obtener habilidades Para poder realmente Empezar a crecer Porque recuerda algo En cualquier negocio En cualquier profesión Que tú tengas O que La profesión Que hayas estudiado En la universidad Se requiere Horas de trabajo Horas de estudio Horas de sacrificio Para poder Ejercer una profesión Ahora Si es que yo traigo Una persona Al multinivel Y le digo De que en 4, 5, 6 meses Se va a volver millonaria Realmente Estoy dando Una idea falsa Pero si es que yo Converso con una persona Y le dejo saber De que vamos A capacitarlos Vamos a estar ahí Para apoyarles Vamos a estar ahí Para cuando estén Decaídos Estén No tengan la motivación Necesaria Pero más que nada Vamos a estar ahí Para poder apoyar Y dar las herramientas Y el conocimiento Necesario para crecer Para que puedan lograr Sus metas Y presentar un plan De negocio Un plan Donde se les dé Cosas reales Eso es diferente Pero si nosotros mismos Estamos vendiendo Una idea errónea Es por eso Que se crean Estas falsas expectativas Ahora La otra parte es Dar a conocer A las personas La diferencia En lo que es Un negocio lineal Como un trabajo lineal Ganancias lineales Como lo que son Ganancias residuales Ok Vamos con la primera Las ganancias lineales Tú Las personas Bueno no tú Las personas en general Que tienen un trabajo Común y corriente Cambian su tiempo Por su dinero Eso es lo que es Cambian su tiempo Por su dinero Eso es un trabajo lineal Y lo que sucede Es esto Estas personas Trabajan Ciertas horas Por día Y al final del mes Su jefe Lo que hace Es pagarle A estas personas Por su trabajo Que han realizado Durante cada día De trabajo Por un mes Lo que sucede Es que si Al siguiente mes Estas personas Tienen que volver A comenzar Desde cero Cuando las ganancias Residuales Es totalmente distinto El trabajo Que tú hiciste Ayer Se te paga Por hoy Por mañana Por pasado mañana Y así sucesivamente Es un trabajo De que si lo haces Correctamente El trabajo Que hiciste Desde ayer Se va a empezar A propagar Y empezar A crecer Cada día Más Y más Y más Esos son los que Son ganancias Residuales A diferencia De que si una persona Con un trabajo Común y corriente Se llegara a enfermar No puede asistir A su trabajo Por mala suerte Tuvo un accidente De tránsito Esta persona No va a trabajar Su jefe No le va a poder pagar No le va a poder pagar Porque no fue a trabajar No cambió su tiempo Por su dinero A diferencia De las ganancias Residuales Que muchas veces A mi me ha pasado De que me he enfermado Y no he podido trabajar Pero debido a que He construido mi negocio De la manera correcta Con ganancias residuales He podido sustentarme Y sustentar a mi negocio Y sustentar a mi familia Esa es una gran diferencia Entonces yo espero Que les haya servido La historia que les conté Para que puedan ustedes Saber como responder Para que ustedes Puedan saber Como también Ayudar a otras personas Que tienen la misma duda Y muchas veces Se han quedado frisados Sin saber que responder Esa historia A mi me ha ayudado Muchas veces A tal punto De que la tengo En la punta de mi lengua En cada momento Que quiero Que me ha pasado esto Y espero que ustedes Lo puedan utilizar Y que puedan ayudar A muchas personas Que están haciendo Esta hermosa profesión Que es el mercado de redes Les mando un fuerte abrazo No se olviden De que si ustedes Me dejan Su nombre Desde donde me están Se están conectando Yo les voy a mandar Un libro gratis A una de las personas Afortunadas Gracias Sandra Pascal Por conectarte Te mando un saludo Y a todas las personas Que están aquí conectadas Veo que hay gente conectada Desde Ecuador Desde México Veo que hay gente conectada Desde Guatemala De aquí desde los Estados Unidos Les mando un fuerte abrazo Y les deseo Lo mejor del mundo Muchas bendiciones Chao 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 chao